Buenas chicos, hoy os traigo un vídeo que la verdad es que me apetecía bastante hacer. Os traigo el análisis del equipo que me he creado para jugar Ranked al Pokémon Escarlata. Es el equipo con el que voy a estar jugando esta tarde seguramente en stream. Un poquito de Rankeds. Vamos a intentar subir al rango maestro lo antes posible. Y bueno, estáis viendo el equipo ya en pantalla. Es Tiranitar, Among Us, Azumarill, Rotom, Scizor y Harijama. Voy a explicar cada uno de los Pokémon. En cuanto a Tiranitar, Pokémon tipo roca siniestro. Una combinación de tipos que a priori no es que sea demasiado buena. Pero lo compensa con unas estadísticas bastante bestias. Lo tengo de Tera tipo roca para eliminar las debilidades Sx4 a lucha y el x2 a bicho. Pero seguir aprovechando la subida de defensa especial que nos da la Tormenta Arena. Ya sabéis que la Tormenta Arena para los Pokémon tipo roca les aumenta la defensa especial a la mitad. Además, como estáis viendo, el ítem es chaleco asalto para aumentar más aún la defensa especial. En cambio, por esto solo podemos utilizar movimientos de ataque físico. Bueno, de daño, movimientos de daño. Terremoto, cabeza de hierro, avalancha y triturar. Una cobertura de tipos bastante buena. En cuanto al reparto de puntos de esfuerzo. 252 puntitos en vida, 252 puntos en ataque y 6 puntos en defensa especial. Ese sería el reparto de puntos de esfuerzo. Y la naturaleza, obviamente, firme. Aunque aquí ponga Modesta, yo lo capturé Shiny y lo tuve que cambiar. La naturaleza. Así que un Pokémon muy sólido y muy, muy bueno. Además, hace muy buena combinación con Among Us, que es el siguiente Pokémon. Ya sabéis, planta veneno, combinación defensiva contra lucha, que precisamente es la debilidad de Tiranitar. De Tera tipo siniestro, ¿para qué? Para evitar el ataque Mofa de todos los Pokémon que usan la habilidad Bromista. No afecta a los Pokémon de tipo siniestro. Con lo cual, si alguien intenta fastidiarme la estrategia metiéndole Mofa a Among Us, yo Tera cristalizo en tipo siniestro y me vuelvo inmune. Y puedo seguir tirando Espora, puedo seguir tirando Polvo Ira y demás. En cuanto al ítem, restos. No llevo Lodo Negro, ¿por qué? Porque si Tera cristalizo a tipo siniestro, el Lodo Negro me quitaría vida en vez de darme vida. Y no quiero, no quiero, obviamente no quiero eso. En cuanto a los ataques, Niebla Clara, para quitar los busteos que se tienen los enemigos. Espora para dormir, obviamente. Espora duerme en un 100% de probabilidad. Polvo Ira, Polvo Ira es un Taunt que básicamente hace que los dos Pokémon rivales nos tengan que pegar a la Among Us. Y luego está Giga Drenado, un buen movimiento de planta que además nos cura. En cuanto al reparto de puntos de esfuerzo, lo llevo puramente defensivo. 252 en vida, 100 puntitos en defensa especial y 156 en defensa, ¿vale? Y la naturaleza favorable que sube defensa especial y baja velocidad. Among Us es uno de los Pokémon más lentos del juego, así que nos da igual bajar la velocidad. Siguiente Pokémon, Azumarill. Azumarill hace un combo con Among Us muy, muy bestia, ¿vale? Ahora lo explicaré. De terratipo lleva el tipo agua. ¿Por qué? Porque si terracristallizamos al tipo agua, el stab pasa a ser por 2 en vez de por 1,5. Con lo cual, cuando nos busteemos con tambor, porque lleva tambor, el Aquallet hará muchísimo más daño. Y lo volverá imparable, Azumarill. Lleva, lógicamente, valla cidra, para que cuando hagamos tambor se active la valla cidra y nos curemos. ¿Vale? Y, pues, en cuanto a los movimientos, Carantoña, lógicamente, por stab y movimiento muy bueno de tipo hada. Protección, tambor y Aquallet. En cuanto a la habilidad, ya, vamos, la mejor habilidad de Azumarill, potencia, ¿vale? Nos duplica el stat de ataque. En este caso serían, en vez de 218, serían 436 puntazos de ataque. Si os fijáis, tienen más ataque que Tirán y tal, ¿vale? Muy bestia. En cuanto al reparto de puntos de esfuerzo, aquí hay una curiosidad, ¿vale? Tengo 244 en vida. ¿Por qué? Porque si metemos 252 en vida, nuestra vida se queda impar, ¿vale? En número impar. Y al hacer tambor, la valla cidra no se activa. La valla cidra, para que se active, tenemos que tener justo la mitad de la vida. Con lo cual, por eso he metido 244 puntos solamente. Después tiene 252 en ataque, eso sí, y 12 en velocidad. El combo, básicamente, con Among Us que os comentaba es, con Among Us hacer polvo ira, atraer los dos ataques al Among Us, y con Azumarill hacer tambor. Te busteas el ataque al máximo, el Among Us te protege, y simplemente te pegas con Aquayet, y vas matando todo lo que va saliendo. Vale, siguiente Pokémon, Rotom. Rotom, el forma horno, digamos, con teratipo eléctrico, para que junto con la habilidad levitación nos quedemos sin debilidades. De ítem pañuelo elegido, muy importante. Es un ítem que nos aumenta la velocidad por 1,5. Nos permite ganar, pues eso, ser el Pokémon o uno de los Pokémon más rápidos del juego. Rayo, en cuanto a ataques, rayo, voltio cambio, truco y sofoco. Truco, ¿para qué? Si nos encontramos al típico tanque y el típico support, le metemos truco, le pasamos el pañuelo elegido, y lo dejamos pillado en lo que esté haciendo. Si está haciendo reflejo, pues está tirando reflejo. Si está haciendo sorpresa, pues se queda tirando sorpresa para los restos, o cambia, o sigue tirando sorpresa y falla. Así que, muy, muy buen, muy interesante este ataque truco, la verdad. En cuanto al reparto de puntos de esfuerzo, 252 en ataque especial, 252 en velocidad, y 6 puntitos en vida. Así que, este sería. Lógicamente, el ataque sofoco también va dirigido a todos aquellos Pokémon que tienen por 4 con el tipo fuego. Como son Abomasnow, que creo que se va a ver bastante, como es Seasor, etc. Siguiente Pokémon, precisamente Seasor. Seasor, Pokémon bicho a cero, que tiene solamente una debilidad, que es el tipo fuego. Lo tengo de teratipo a cero, para que, al igual que Azumarril, potenciar su puño bala. Luego, en cuanto al ítem, lleva muleto puro, para evitar que nos bajen las características, que nos bajen el ataque con intimidación, etc. Y en cuanto al moveset, pues como no podría ser de otra manera, puño bala, pedazo de ataque, ¿vale? Y brinco, la habilidad de Seasor, experto, lo que hace es que los ataques que son de menos de 60 de potencia, les aumenta a la mitad, ¿vale? Su potencia, en este caso, puño bala tendría una potencia de 60, junto con el stab llega a 90 de potencia, puño bala. Cuando teratipo a cero, pues el stab sería por 2, por lo cual, más daño aún. En cuanto a brinco, el ataque brinco, ¿vale? Es un ataque que han metido en este juego, que básicamente baja un nivel la velocidad del enemigo, y hace 50 de daño. Como tenemos experto, haría 75, más luego el stab del tipo bicho, ¿vale? Así que, muy buen ataque, un ataque muy interesante. Luego tenemos danza espada, para bustearnos la stat de ataque, y protección, ¿vale? Protección, ataque muy, muy importante en dobles, que prácticamente, pues, la mitad de nuestros Pokémon deberían tener protección. Salvo que estemos usando chaleco asalto y demás, protección súper, súper necesaria. Luego, como último Pokémon, Hariyama, y diréis, ¿cómo? ¿Hariyama? ¿En serio un Hariyama? Pues sí, Hariyama, pienso que puede tener cabida en el meta. Ahora os explicaré por qué. De teratipo, he elegido el tipo a cero. Si lo pensáis, el tipo lucha es débil a volador, es débil a psíquico y es débil a hada. Con lo cual, el tipo a cero nos otorga resistencias a esos tres tipos. Aparte de hacernos inmune a la tormenta de arena, al daño de la tormenta de arena. En cuanto al ítem, gafa protectora, que básicamente lo que hace es hacernos inmune a la tormenta de arena cuando somos tipo lucha. Y aparte, hacernos inmune a espora, un ataque que se va a utilizar muchísimo, el ataque espora, el ataque polvo-veneno, paralizador, somnífero... Todos esos ataques que utilizan polvos nos hacen inmunes. Con lo cual, ítem muy interesante para un support como es Hariyama. En cuanto a los ataques, demolición para eliminar reflejo, pantalla de luz, todos estos ataques. Sorpresa para darnos el primer turno, para controlar la partida en el primer turno. Desarme para quitar los ítems de los rivales, para tirarlos. Y luego basta guardia. Basta guardia es un ataque que nos protege de todos los ataques de área. De terremoto, de avalancha, de onda ignea, surf... ¿Vale? De todos estos ataques. Aparte de eso, nos protege de los ataques de área de nuestro propio Pokémon. Es decir, si yo ahora mismo saco a Hariyama y a Tiranitar, y Tiranitar hace terremoto, y a Hariyama va hasta guardia, el Tiranitar no le pegaría a mi Hariyama. Con lo cual, es la leche este ataque. Es que nada, este moveset la verdad es que me gusta mucho. Quizá en un futuro, depende como lo vea, a lo mejor le quito desarme y le pongo otra cosa. Le puedo poner cuerpo pesado, al terakristal al tipo acero, le puedo poner cuerpo pesado. Pero bueno, eso ya lo iré viendo. En cuanto al reparto de puntos de esfuerzo, es 252 puntos en vida, 252 puntos en defensa especial, y la naturaleza favorable a la defensa. Y en cuanto a la habilidad, Sebo, que nos da resistencia a tipo fuego y a tipo hielo. Aparte, si terakristalizamos al tipo acero, una de las debilidades del tipo cero cual es? El fuego con Sebo, eliminamos esa debilidad. Con lo cual, se nos quedaría un tipo acero que sería débil a lucha y sería débil a tierra, únicamente. Nada, y con esto llegaríamos al final del vídeo. Espero que os haya resultado interesante. Dejarme en los comentarios lo que queráis. Como siempre os digo, darle me gusta al vídeo y suscribiros al canal si os gusta este tipo de contenido. Esto ayuda un montón y anima un montón a seguir haciendo vídeos, la verdad. Y nada, por mi parte, esto sería todo. Y nos vemos en el próximo vídeo.